¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo de nuevo la serie que, bueno, hoy ya es el tercer episodio, ¿vale? Bueno, después del directo hice, bueno, un vídeo y este es el tercero, ¿vale? El tercer episodio de la serie con mods de Ratchiland, ¿vale? Que bueno diréis cuáles son los cambios que han habido, lo que he hecho fuera de cámara, ¿vale? A ver, primero es que esta mochila la he mejorado a la de hierro, diréis, ¿dónde has conseguido el hierro? Bueno, pues me fue la mina, la verdad, ahora sí, eso, luego voy más a la mina y os muestro todo lo que he hecho, ¿vale? He sacado bastantes minerales también, aquí veis que tengo esta mochila ya que no me ha dejado en la mesa de craftearla, digamos que mirad, a ver, Yo tengo esta de aquí y mirad, yo la pongo aquí pero no me deja, ¿vale? No me sale la mochila de hierro, a ver, la mochila de hierro me sale que está por aquí abajo Pero, a ver, le damos, ¿qué pasó? Vale, ahora, le damos pero ya veis que en plan el hierro me sale, perdonad Eh, el hierro me sale, o sea, a ver, vamos a volver a hacerlo, primero dormimos, dormimos, dormimos Eh, vale, que el hierro, o sea, el hierro sí me sale que está, pero la mochila no me sale, no sé por qué Yo creo que es porque la he usado, ya que para hacer esta de hierro tuve que craftear otra mochila nueva Me tuve que hacer un cofre y todo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver por aquí Eh, os lo muestro, os lo muestro, os lo muestro, ¿dónde está ahora la mochila? Por cierto, ya tengo todo el material hecho para hacerme el guardador de experiencia Que la verdad es que me viene súper bien, me vendría súper bien tenerlo Eh, porque ahora no me aparece la mochila Eh, no me habrán quitado el hierro, ¿no? Y la mochila El hierro, chavales Eh, acabo de perder todo el hierro que tenía No sé qué acaba de pasar, pero he perdido el hierro He perdido el hierro, chavales No me lo creo, todo el trabajo que hice Se me fue a la shit ¿En serio? Pero... Pero si lo tenía en la... O sea, lo tenía en el inventario ¿Qué me estás contando, brother? Mi hierro, brother No, entonces ya no puedo hacerlo, mirar O sea, había preparado estos cuatro bloques Que me hice, ¿vale? Con el hierro Que conseguí aquí... Vale, aquí sí, había puesto esto también Eh, por cierto, este hierro, este horno, lo mejoré Ahora es mucho más rápido que estos Así que igual mejoro este también Pero cuando consiga hierro, claro, ahora voy Eh... No me lo puedo creer Me iba a hacer el guardador de experiencia, chavales Pero... He perdido el hierro Bueno... Esto es un bug, no sé qué acaba de pasar Ni siquiera me acuerdo ahora del hierro que tenía Pero... Sí fue complicado conseguirlo, la verdad En la mina, ya que es... No se encuentra fácil, la verdad, el hierro Pero bueno, eh... Vamos... Voy a coger el azul El mineral azul Voy a dejar el verde Y otra cosa es que me quité este pantalón, ¿vale? De aquí Lo quité y... A ver, he tirado la carne podrida Y es porque ahora tengo... Eh... Eh... Soy así La armadura la tengo así Rojo, azul, rojo, azul Me gusta más Pero bueno... Eh... Vamos a dejar el hierro Los bloques de hierro Que me cago en todo No sé qué ha pasado Que se me fue todo Y por cierto, conseguí este enderpearl Matando un enderman Que... Me fui a explorar un poco ¿Vale? Ya... Aquí, vale, aquí En este cofre que lo puse todo Aquí, pues conseguí todo esto Y por cierto, ya me instalé Dos mods de decoración Eh... Tengo uno que es el DecoCraft Y creo que el otro se llama Furnicraft o algo así No me acuerdo bien Pero he conseguido también Todos estos bloques de aquí ¿Vale? El bloque de cuarto Y todo eso Lo he conseguido... Pues fui a... A explorar un poco Y conseguí todo esto En... 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 Pues las estructuras, ¿no? Que aparecen Y... Esto de aquí Lo crafté Todos los muebles Los crafté Y los tengo ahí guardados Eh... Para la casa ¿Vale? Para la casa Que ya veis que está aquí Que por cierto No le he enseñado Me he hecho esta casa Que aún no está terminada ¿Vale? Me gasté Todos los bloques que tenía al principio Luego fui a explorar Y me encontré los otros demás ¿Vale? Aquí hay un zombie Que me lo voy a chingar Este... Su maldita madre Aquí está Y me parece pequeña ¿Vale? La entrada El tiempo de la entrada Y todo me parece pequeña Así que tengo que agrandarla más Tengo... Tendré que quitar estos árboles Tendré que hacerlo Todo más grande Así que bueno, chavales Vamos a ver Eh... Venimos por aquí Perdonad si escucháis ruidos de fondo Y es que estoy al lado de... De... Pues... Comedor y está mi madre ahí Y todo Bueno, eh... Ponemos algo aquí Eh... Vale, lo bueno de este horno Creo... No sé bien Creo que al tú Pues... Aquí, ¿vale? Si yo pongo cualquier cosa Que se pueda cocinar ¿Vale? La huya Si no hay nada La huya no se gasta ¿Veis que ahí el fuego Pues sigue, ¿no? Ahora si pongo la piedra ahí Cuando vais a ver que se va a gastar Se está gastando poco a poco Está bajando Eh... Eso es bueno Eh... Y eso no pasa en el horno este Creo Si no me equivoco No pasa Este básicamente Si no hay nada cocinándose Sigue bajando igual ¿Vale? Así que bueno Eh... Lo que me iba a hacer Es una espada De... 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 De esta Que esta En... En un survival Que me había hecho yo Pues vi que Es mucho más rápida O sea, mata más Tiene más daño Y se me acaba de crashar Se me ha crashado Se me ha crashado, chavales Eh... Así que... Pauso un segundo Y vuelvo Ok, chavales ¿Ya estamos de vuelta? Eh... Ya estamos de vuelta Vamos a ver Eh... Ahora Eh... Quiero Ver Que pasó Con mi Mi hierro La verdad No sé que pasó con mi hierro Pero bueno Vamos a coger el pico Que esto Yo creo que este pico Mucho más rápido Eh... Pero bueno Vamos a dejar las cosas aquí En el cofre Eh... Bueno Este no Vamos a dejarlo en este No, este ya está demasiado lleno A ver Vamos a cambiar este por este Y aquí es donde vamos a dejar ahora Esto La basura Básicamente Lo que vendría siendo basura Vale Esto no Esto me lo voy a quedar Lo que vendría siendo basura La vamos a dejar aquí Vale Vamos a ir a por más hierro Ya que ya habéis visto que se me ha bugueado Y me he quedado sin Y... Eh... Ya os digo chavales Es que el tema del lag Yo seguro al 100% Que pasa cuando solamente estoy grabando Es cuando se me laguea Y es que lo que tengo comprobado Ya veis que aquí Pues he venido esta mina No he cogido aquí mucho carbón Eh... Vale Esto tampoco lo he cogido Estaño Eh... Vale Aquí está el mineral este Que siempre este lo cojo Vale Como veis el pico este es mucho más Oh hierro Ya está El pico este es mucho más rápido El azul Es mucho más rápido que el otro Sabéis que el mineral de experiencia Lo... Podríamos decir Que lo mina Eh... Instantáneamente Vale Y la piedra yo creo que también La mina instantáneamente La quita Vale Eh... Vamos a ver Vale Si casi instantáneamente Comparado con este Este si se nota un poco Vale Eh... Pero bueno Eh... Vamos a ver No vemos más hierro por aquí Esto que es Marble No, no queremos marble Eh... Uh... Esta parte de aquí Yo no la he visto Esta parte de aquí Yo no vine por aquí Ahora que me doy cuenta Eso que es Vale Ese no lo quiero tampoco Eh... Ok Por aquí yo no vine Entonces Vale A veces me dan unos tirones Y a veces me va Genial Me da unos Me da unos 60 FPS FPS Eh... Vale He visto aquí hierro Diréis dónde Eh... Por aquí lo he visto Creo Ah, aquí está Vale Oh Hay más Bien, bien Perfecto Pues así chavales Y cómo he conseguido el hierro Vale Eh... Para que no digáis que en plan Yo que sé Algunos se van a pensar Eh... Supongo Que lo he cogido del creativo O algo Y no La verdad es que no Paso yo de coger nada Pero absolutamente nada Del creativo Sin vuestro permiso Y todo O sea En plan Eh... Digamos como la mesa esa Que os dije Que pues no me dejaba Craftearla Es con el pico ese Con el que se craftea Y el pico ese Se craftea Con la mesa Entonces Como que era imposible Hacerlo ¿No? Entonces Con vuestro permiso ¿Vale? Eh... Más adelante Lo que haré será Como comprar la mesa Con diamantes ¿Vale? Con diamantes Que no es el mineral Más complicado de conseguir Ya veis que porque hay Muchos minerales más Entonces Es uno De los más difíciles Obviamente Pero no es el más difícil ¿Vale? Hay otro más Que es mucho más complicado ¿Vale? Vamos a coger esto Con este pico De esta manera Ok Este Eh... Nedrita Ese no lo necesito ahora El que estoy pensando En conseguir más Ese es otro Es el uranio Creo que se llama Eh... Para más adelante Porque más adelante El uranio Se utiliza Para Si no mal me equivoco Para Para las armaduras De ¿Cómo se llamaban ahora? A ver ¿Cuánto hierro tenemos? Para la armadura De 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 Ahora no me acuerdo De su nombre Pero bueno Tenemos 17 Nada mal Creo que Antes tenía 20 y algo Así que bueno Tendremos que 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 ir a buscar más Más adelante Bueno Vamos a pegarnos Un salto aquí Me fui a Explorar Como os dije antes Hacia ese lado Oh la madre Mira ese caballo Que bueno Que chulo Vale Que fui a explorar Antes Por ahí Fuera de cámaras Vale Hacia ese lado Y pues vi Que también hay Solamente pantano Vale Solo pantano O sea Estoy en un mal sitio Donde yo creo Que estoy rodeado De pantano Desde ese lado De ahí Estoy rodeadísimo Hasta este lado Por ahí Creo que hay solamente Montañas Y tal Así que No tengo tampoco No estoy en un buen sitio Que digamos Pero bueno Vamos a poner aquí hierro Y esperamos Y hacemos ahora mismo Que quiero que lo veáis Como lo hago La 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 De experiencia Para no perder Si morimos No perder Los 27 niveles De experiencia Espero no perderlos La verdad Necesito 4 Así que vamos a ver 4 Uno más A ver No se nota tampoco Tanto La velocidad De este horno Con el otro Pero Si un poquito Un poquito Nada más Vale Creo que he dejado Los bloques Si no me equivoco Los he dejado ¿No? Vale Si los he dejado Pero en este cofre Aquí están Por fin Chavales Vamos a tener El guardador De experiencia Que a ver No es difícil de hacer O sea Ahora no me aparece aquí Debe aparecerme aquí Eh Hola ¿Dónde está el guardador De experiencia? ¿Qué carajos? Se hacía con 4 bloques De hierro Y 4 Y 4 De hierro A ver Vamos a coger más Por si acaso A ver Cogemos más Todo Eh Ya debería de dormir Creo Pero bueno Eh Vamos a ver A ver Debe de aparecerme aquí El guardador De experiencia Puede hacerme este cofre Con hierro Y con cristal Pero no sé Pero no sé Si sea Muy bueno Eh Hola Guardador de experiencia ¿Dónde estás? Y vale Creo que porque aparecen Demasiados crafteos Vale Primero vamos a dormir Creo que porque aparecen Demasiados crafteos Así que tendré Que quitar algo De mi inventario Para que no aparezcan Demasiados A ver Lo que vamos a quitar Aquí por ejemplo Sería la madera Y Este cofre también Está lleno Este ya no Este ponemos Esto aquí Ponemos Esto aquí A ver si ahora me sale Ahora debería de salir Eh Guardador de experiencia Ah tío Tío Yo quiero el guardador De experiencia Ya A ver Espérate Que ahora me he equivocado De 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 las cosas Vamos a buscarlo Por aquí ¿Qué página estaba? No me acuerdo Creo que estaba En la 35 No La 35 no Eh Aquí No Esto es todo Lo del tema De la decoración Todo esto Ah Aquí En la 42 Ah tal y como veis Pues lo tengo hecho O sea Es de esta manera A ver No No quiero buscar nada Eh Si Tengo los 4 bloques Y El 4 de hierro ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué no me aparece? De verdad Tío Me pasa esto De verdad Antes Os lo juro Antes Lo he estado comprobando Y si me aparecía Me aparecía aquí mismo O sea No me aparecía aquí Donde Las cosas que puedo craftear Pero si me aparecía aquí abajo En plan de como que me falta algo Pero si salía Si salía Así que vamos a quitar algo Vale Eh Puedo hacerme un cofre Un cofre No puedo hacerme ningún cofre Voy a coger madera Vale De esta De aquí De hecho De hecho vamos a quitar Dejar esta O sea Esta la dejamos Esta la ponemos aquí Y vamos a venir aquí Y hacemos madera Eh Madera Madera ¿Dónde está? Vale ¿Puedo hacerme? No De esta manera Hacemos esto Y ahora si hacemos Dos cofres Venga ¿Por qué no? Y ponemos Estos cofres aquí Vale Y este otro Lo ponemos acá Así que este ya está Por ahí Y vamos a dejar En este las cosas Por ejemplo Esto No lo quiero No lo quiero No lo quiero Nada de esto Lo quiero Vamos a dejar Ahora Solo Solo Lo que necesito Esto por ejemplo No Esto también No Esto no Cuatro Sí Vale Ahora sí Ponemos aquí Y ahora Debería de salir Un guardador De experiencia Es que de verdad No me sale aún Tío Debe salir Debe salir Aquí está Aquí está Aquí está Ahora sí me ha salido Como habéis visto Incluso me sale esto De De Que necesito Un montón de cosas Necesito incluso un diamante Pero como ahora Eso ya más adelante Es el tema Del Del portal ese Voy a hacerme Este Guardador de experiencia Por fin Lo tengo chavales Por fin Lo tengo Así que vamos a ponerlo aquí En un momento Pensé que se había bugueado Que no me había salido Vale Lo ponemos Y Pum Ponemos Los 27 niveles Y cuando nosotros Necesitemos Un nivel Le damos a 1 Y tenemos 2 Eh ¿Por qué? Vale Ya le he encontrado Un bug Y es que puedo subir De nivel Así De esta manera Dándole a Que me dé niveles Y subiendo Vale Si cojo Los ¡Hola madre! Tengo 66 niveles Chavales Esto está Bugueadísimo Esto está Bugueadísimo Esto está Bugueadísimo Vale Y si ahora lo subo 66 niveles Si lo quito 132 niveles Una verdadera locura Chavales Una verdadera locura Esto está Bugadísimo Ya acabo de encontrar Un bug Para tener Experiencia Infinita Es que no sé De verdad Cogemos Esto ¿Y cuánto me da? 70 niveles Madre mía Madre de dios Chavales Ya está Ya está Ya no voy a tocar Más eso No voy a tocar Más eso Ya que tengo ya Niveles de experiencia Infinitos Pero bueno Ahora Lo que necesito Va a ser Vale Cogemos todo esto Y vamos a ver Lo que puedo craftear Con el hierro ahora ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacerme esto Que no sé qué es Eh Puedo hacerme esto Esto aún no lo puedo hacer Puedo hacerme esto Que tampoco sirve Para qué sirve La verdad Eh Hay un montón de cosas Que aquí no sé Para qué sirven Aquí como veis El tema del horno Eh Esto La chimenea Eh No sé para qué sirve Y vamos a ver Eh Qué más Qué más Qué más Qué más Está esto también Esto ya necesito cuarzo O sea Ya para tener esto Tengo que ir al nether Y pues la verdad Que aún no 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 voy a ir al nether Queda mucho Pero mucho Para que yo vaya al nether Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No encuentro aquí nada No encuentro nada Vamos a ver El hierro Ya se me acaba de volver A buguear Tío de verdad Eh No entiendo por qué Se me buguea chavales Eh Perdonar por ese ruido Pero bueno No sé por qué Se me buguea Y me quita el hierro Ya veis que tenía Siete de hierro Y ahora solamente Tengo dos Dos O sea Creo que al poner Yo algo En plan Digamos que Yo creo Quiero craftear esto Al quitármelo No me lo devuelve Y no sé por qué Pero bueno No pasa nada Tenemos nuestro Guardador de Experiencia Chavales Experiencia infinita Vale Es que quito uno Pero a mí me da dos O sea Siempre me da el doble Vale Quito uno Me da cuatro Ya veis que Es Ciento Sesenta y cinco Ahora es Ciento sesenta y cuatro Pero a mí Yo tengo seis Y ahora si subo Pues voy a subir más Ah Creo que ya sé Vale Eh Ya sé lo que pasa Claro Es que ya veis que si yo hago esto Voy haciendo esto Pues va subiendo Ahora es ochenta y algo Noventa y uno Noventa y cinco Eh Doscientos Esto es un bug Vale Si ahora bajo todo Pues tengo cuatrocientos catorce niveles Una verdadera locura Chavales Una verdadera locura Vale Vamos a ir con los cuatrocientos Catorce niveles Que espero no perderlos Espero no perderlos Ahora es cuando muero y pum Cuatrocientos catorce niveles De experiencia A la shit A la shit Vale Vamos a matar a la vaca A ver que pasa Y ahora es cuando Me devuelve todo Eh Vale La experiencia como que Casi Es imposible ya O sea Como que tengo ya Cuatrocientos niveles De experiencia Como que tengo que Matar muchas cosas Para subir un nivel O sea Una verdadera locura Como estoy diciendo Matamos la gallina Niveles de experiencia Me los da Pero ya veis que Nada Ha subido lo mínimo O sea Un mínimo Nada nada chavales Que Ya está Ya tengo niveles de experiencia Infinitos Básicamente Y Uy Y este tipo Este yo creo que Ah Ya veis que lo mato De un golpe ahora Con esta espada azul Los mato de un golpe Si no mal Me equivoco Que a veces pasa Y a veces no No sé por qué Pero bueno Vamos a ver Vale Es que está ese caballo De ahí Que es de color Blanco y negro Y me gusta Me gusta Este también De aquí me gusta mucho Y cierto Ya los tengo como Domesticados Por así decirlo En plan Que ya puedo abrir El inventario Y ponerle la montura Y todo Pero como que aún No tengo la montura Tendré que ponerme a pescar Fuera de cámaras Y conseguir libros encantados Y todo eso Así que bueno Ya veremos Craseo Ok ok Ya estamos de vuelta Recién como estáis viendo Acabo de entrar Y ya está cargando el mundo Vale Listo 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 ¿Por dónde iba yo? Ya no me acuerdo Ni lo que estaba diciendo Que tengo los niveles De experiencia En fin En fin Ah vale vale Uf Me había asustado Y había dicho ¿Y mis niveles de experiencia? Vale Eh 800 1600 3000 6000 13000 O sea Estáis viendo esto ¿no? Creo que he llegado al máximo De nivel de experiencia Que pueden haber Vale sí 24791 Exactamente 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 Sí Creo que ya he llegado ¿no? Sí Son los máximos niveles De que puedo tener Así que bueno No pasa nada Tenemos El máximo Y ya está Así que vamos a guardar Aquí unos cuantos niveles De esta manera Vamos a guardar 100 niveles Y lo demás Pues me los cuido Si muero pues Ya no me da igual Tampoco he luchado mucho Para tener estos niveles Así que bueno Eh Mi casa la tengo que acabar Como os decía La tengo que ampliar también Eh Pauso un segundo Y ahora vuelvo Ok chavales Ya estamos de vuelta Y ahora sí Eh Ya no hay ruido Como habéis visto Que al principio Pues hubo un poquito de ruido Pero no No pasa nada No pasa Ya estamos de vuelta Vamos a dormir Y como os he estado diciendo Que ya no pasa nada Si pierdo los niveles De experiencia Que tengo infinitos Ahora Y la verdad Es que me daría igual Perder los que tengo Así que bueno Vamos a venir aquí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Yo qué quería hacer yo? Es que ya ni me acuerdo Eh Ir a la mina Voy a ir a minar más La verdad O tal vez Tal vez Voy a ir a craftearme Quiero empezar también A craftear el tema Del industrial craft La verdad Vaya a decir Está yendo muy rápido Eh Sí Es que yo soy así chavales Soy de ir muy rápido A lo tocho Ya quiero Poder volar Ya quiero Todo Por cierto Esta de aquí Estuve probando Y la verdad Creo que no funciona Este mod No funciona Porque puse muchos Mucha comida O sea No mucha A ver Puse unos cuantas Pero nada No me dio nada Ni un pez Ni nada Así que supongo Que no funciona Pero bueno Esto lo dejo así Vamos a ver Las cosas Del industrial craft Que si hay alguna Máquina aquí Que podría yo Craftear Por ejemplo Industrial craft A ver Eh 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 Estas placas Todas Que yo creo que No Esto no es una placa Estas placas Son todas Del industrial craft Pero bueno Es Placa de hierro Oh my god Oh my god My bro Esto no se que sea Stratpeeper No se que sea No se que es eso La verdad Pero bueno Eh Aún no tengo máquinas Aquí del industrial craft Nada más que me sale esto Y esto What the fuck ¿Por qué me ha dado esto? Me ha dado esto Pero ¿Y esto lo puedo poner En el suelo? Creo que Ah no Ya no está bugueado Entonces El El Barhawk Vale Ya no está bugueado Vale Ya está bien Ya no se ha bugueado El tema este Así que bueno Vamos a ponerlo aquí De esta manera En el tema de la casa Pero bueno Vamos a ver Ahora yo no puedo craftearme nada Como habéis visto ya Me acabo de quitar también Los dos de hierro que tenía Esto es un gran Un gran error Pero bueno No pasa nada Eh Los Los de hierro que perdemos Es la experiencia que tenemos Ya que tenemos Finita Pues no pasa nada Ya está Da igual Vamos a ver una cosa Esto de aquí es comida Que puedo Que puedo seguir crafteando De mochila El libro Que el libro Pues creo que no tengo papel 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 A ver Creo que aquí había papel Yo me acuerdo Que aquí yo puse papel Eh Vale Aquí tengo más Cañas de azúcar Así que vamos a poner acá Y cogemos mucho más papel Y hacemos más libros Que Me falta cuero Cierto Si me falta cuero No tengo ya cuero Me he quedado sin cuero Me he quedado sin cuero Tengo lana Pero poca Así que tengo que ir a matar ovejas Y de hecho Vamos a matar ovejas Vale Esta espada de aquí La vamos a tirar Ya que ya no la necesito El pico este también La verdad No lo quiero Me voy a quedar solamente Con estos dos De hecho este también Lo voy a tirar Eh Me voy a quedar con El tema de la armadura azul Y todo La azul es que mucho mejor Más efectiva La verdad Bueno Vamos a ir por aquí Eh Ya no sé ahora Tampoco lo que iba a hacer Pero bueno No pasa nada Eh Vamos a ir a explorar un poco Pero esta vez Vamos a ir Para ese lado Que creo que Para ese lado Creo que No hay pantano Es que Yo vi Pantano por ese lado Y por ese lado Y supongo que habrá En el otro también Vale Esta aún no me suelta comida Y no sé cómo hacer Para que me suelte comida esa Pero bueno Vamos a ver Por aquí Eh 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 A ver Vamos a subir Por aquí Me está yendo un poco Lag Vale Y tal y como os dije Pantano Puro Puro Pero puro pantano Ya lo estáis viendo Eh Es que de verdad Lo que tengo que hacer Es ir al otro lado Hacia el otro lado Uff Casi pensaba que me iba a caer Ahí fuerte Pero no Eh Si como os dije Tengo que ir Hacia ese lado de ahí Porque Ese Lado Este Y este Puro pantano O sea No hay nada que ver En el pantano Ya lo sabéis Eh Ya está Comemos carne cruba No está nada mal La comida Otro caballo más Me acabo de enamorar De este caballo Chavales Hola Madre Que lindo caballo Si él no me quiere Yo tampoco lo voy a querer Ya está No me quiere Es que Que aparecen muchos caballos Eh Quiero que aparezca Alguno blanco Pero blanco Puro blanco O alguno negro Pero Negro puro No quiero alguno así gris Como ese ¿Dónde está? De igual Acabo de desaparecer Pero bueno Ese por ejemplo Es blanco y negro Ese de ahí Es blanco y marrón Ese el otro Marrón puro Yo quiero uno Que sea negro puro O blanco puro Que sea este blanco De aquí Que sea de este blanco O si no Que sea de negro Negro puro No quiero Dos colores No me gusta Vale Aquí hay otra oveja Vamos a matarla Es que me va con lag Y odio el lag Odio el lag El lag lo odio Chavales A ver Vamos a esperar aquí Un segundo A ver si se va El lag Vale O sea el lag Básicamente por lo que veo Es por cuando carga el mundo Tiene que cargar Oh my god Miren esto Me lo puedo comer Vale No pasa nada No pasa nada Vale Por aquí veis que aquí Ya no hay pantano Aquí ya son puros árboles Este lado si es pantano Vale Ok Cañas de azúcar Voy a coger todas las que pueda Vale Porque me va a servir mucho Para el tema de las librerías Para ya empezar a encantar las cosas Oh my god Blanco puro Blanco puro Y me ha querido a la primera A la primera chavales A la primera Vale Este Estoy en amor Otra estructura más Por ahí A ver si veo algún pueblo Por aquí al lado Vale Y puede que me mude Llevame a mi casa por favor Es que no tengo cuerda chavales Espero que no desaparezca el caballo Por favor No quiero que desaparezca Vamos a matar a estas ovejas Para Ya sabéis el tema de la lana Que La voy a necesitar Para hacer los ascensores Pero bueno Cogemos más esto Que esto es trigo De Del forest Creo que se llama así Forest 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 Bueno Vamos a venir por aquí Y vamos a coger cuerda Vale Voy a soltar Uno de estos Voy a soltar el feo Es el marrón No me gusta No me gusta el marrón La verdad Así que Nada Cogemos esto Y lo ponemos aquí Listo chavales Listo Vamos a por el otro caballo Otro caballo Va a ser nuestro futuro Caballo Bueno En verdad ya es mío Nuestro futuro compañero fiel Que espero que no haya desaparecido No ha desaparecido Chavales No ha desaparecido Sigue aquí Ya veis que es fiel Es fiel a mí Como algunos de vosotros Mis queridos suscriptores Vamos a atar Vamos a atarlo Y vente Vente conmigo Vente conmigo Cariño mío Amolcito mío Bebé Ven 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 Esto de aquí No me da fruta No me dan fruta Chavales Bueno Vamos a ir por aquí No sé cuánto llevo grabando Creo que ya llevo Más de media hora Uy Mi caballito fiel Uy Qué lindo Vamos a llevarlo Por aquí Por aquí Vale Poco a poco Usted señor Baje poco a poco Señor O señora No sé qué sea Macho o hembra Pero bueno No importa Es muy lindo Es muy lindo Hola Qué te pasó Mi caballo fiel Por qué te me bugueaste Mira Si se va solo Ah vale Ya no Bueno No pasa nada No lo llevamos No lo llevamos Y lo atamos acá Acá en nuestro sitio De caballitos Listo Caballo fiel Estarás aquí Para toda la vida Vale Vamos a seguir explorando Chavales Ya tenemos caballo blanco Ahora nos falta caballo Negro Pero negro puro Quiero un negro Pero puro Vale Eh ¿Cuánto comida me da esto? Absolutamente Tiene algún Chin Nada más Nada más Me da un chin Nada más Pero bueno No pasa nada No pasa nada Comemos Vamos a ver Seguimos comiendo Es que estoy flipando Ahí cuando veo Todos los niveles De experiencia que tengo Espero que arreglen El bug De la experiencia En finita La verdad Que Se agradecería mucho Que lo arreglasen Pero bueno Vamos a ver Las máquinas Estas Para el tema De cambiar las cosas No están No Lo he quitado El mod Por eso ha desaparecido Bueno No pasa nada A ver Por favor Que malo soy Vale listo Tenemos 4 de lana Vale Aquí hay más Pueblo 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 Chavales He encontrado Un pueblo Me voy a mudar Me voy a mudar Diréis Donde está el pueblo Burros Por ahí Mirad Hay burros Ojalá encontrar una montura Ahora que lo pienso Esta ya pasaría más adelante A coger todos los bloques Aquí está el pueblo Chavales Lo veis ahí Lo veis ahí Y eso de ahí Que es Ah Es una fuente En un momento Me había asustado Digo Que es eso What the fuck Vale bien Seguimos Vamos a ver Todo lo que tiene el pueblo Y de hecho Vamos a dormir En el pueblo Esta Hostia Mirad estos caballos Chavales Negro puro Creo ¿no? Es negro puro Negro puro No Es medio marrón Oscuro No me gusta Vale aquí Vacas Vamos a despertar A este pinche aldeano Que Vamos a dormir Hoy acá Despertar al aldeano Y dormimos nosotros Ahora no puedo dormir Ahora sí Y dormimos Chavales Llevo Pues 24 minutos Llego a los 40 Y los dejaré por aquí Así que bueno Vamos a ver Las vacas estas Las voy a dejar Tal cual No las voy a No le voy a hacer nada Patatas Muy bueno Las patatas Aquí hay más trigo Más patatas Y nada más Vale Vamos a ver en las casas A ver si encontramos cofres Vale Ya vemos un cofre acá Vamos a ver A ver si tiene una montura Nada no Esmeraldas Pan Y una patata Los árboles No los quiero Una cuevita Matamos a la oveja Listo Ha comido La última comida De su vida Vale Aquí no hay cofre Cogemos la experiencia Vale Sí Y venimos por aquí A ver Aquí tampoco hay cofre Tiene una estructura Esta casa Justo al lado Y justo al lado De una oveja También No hay cofre Tampoco Porque hay pocos cofres Tío Es que Tampoco hay Aquí hay lana Y hay zanahorias Súper bien O sea Lana Digo Trigo Perdón Este trigo Siempre Me viene bien La verdad Aquí hay patatas O sea Zanahorias Perdón Es que de verdad Me estoy liando Vaca Me viene genial Para el trigo Aquí hay cofre Creo Sí Obviamente hay cofre Pero nada Puro pan Bueno y patatas Y patatitas Nada más Este 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 Golem Me parecía Que iba por algo Pero nada No hay nada Vaya Vaya aldea Más Basura Que acabamos de encontrar Chavales Dos cofres nada más Y nada Puro Pan y patatas Nada más Vamos a ir un poco más Para aquí Mientras matamos A las ovejas Esto no hay nada Es una cueva Y matamos A las ovejas Chavales Como digo Siempre hay que matar A las ovejas Para el tema De la lana ¿Esto qué es? Vale No es nada No es lo que yo pensaba No es lo que yo pensaba Que era Vale Vamos a ir más Para acá Ojalá Encontrarnos Otro pueblo Vale Comemos Pansito Del bueno Uh Esto es lo que yo pensaba Que era Y aquí está Lo encontré Pero no es muy bueno Este Vale Ahí está Mineral de experiencia Hay agua Hay agua Hay hierro No sé No sé Vamos a ver una cosa Vamos a matar también Las vacas Como digo Las vacas Las ovejas Y más vacas Esto es plátano Esto es plátano Esto es plátano Que estáis viendo aquí Lo que pasa es que no me lo da No sé por qué Vale Listo Vamos a ver Hay otra estructura ahí Súper bien Vale Aquí hay otra vaca Bueno Dos vacas más Que siempre que veamos vacas Uh Otro caballo blanco Otro caballo blanco Chavales Este me encanta Otro caballo más A ver si este me quiere A la primera Se ha enamorado de mí también A la primera Chavales A la primera Un enderman Un enderman Un enderman Este 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 si Este si lo tenemos que matar ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he perdido tío Tiene que estar por aquí Está ahí abajo Está ahí abajo Lo miramos Fijamente Pero no me hace caso Vale Creo que se ha teletransportado Es que no quiero que se teletransporte Tras mío Y me vaya a matar ¿Dónde está? ¿Dónde estás pinche enderman? Creo que veo oro Allá abajo Pero bueno Enderman tío Yo quiero el enderman Quiero una enderperl Una enderperl Va tío No me digas Que tengo que bajar Allá abajo Es que no quiero No sé si tengo bloques suficientes Luego para subir Pero no No tengo No tengo bloques suficientes Chavales Vamos a ver Es que Madre mía Enderman cariño mío Suba Perdonad si escucháis música Vale Pero Es que Mis vecinos están haciendo fiestica Pero bueno Vamos a ver Pinche enderman Huevón Hágale Bájese Venga acá Conchitumare Conchitumare Pinche enderman De la madre Que le reparió Huevón No me jodas Tío En serio Acabo de ver Otro caballo blanco No Me ha parecido ver Otro caballo blanco Y el nuestro Ah vale Está ahí Vale Hay burro Eso sí Hay burros Hay un burro Y su Y su Y su Su bebé Que no sé Cómo se llama No sé cómo se dice El La cría del burro No me digas Tío Es que en serio He perdido el enderman Loco No Ay Huevón Pinche enderman Este mi caballo lindo Es que no lo veo De verdad Ya ves todos los minerales Que hay O sea Una verdadera locura Pero bueno No me lo creo No me lo creo Tío He perdido el maldito Enderman Que es lo que buscaba Ese caballo también me gusta Es como un caballo rubio Por así decirlo Caballo rubio Huevón Vale Vamos a venir Por aquí Por aquí Por acá Acabo de ver No No es lo que yo he visto Pensaba que había visto otro pueblo Y iba a decir Otro pueblo más Pero no Vale Vamos a venir Creo que ya me estoy perdiendo Ya no sé ni Por dónde estoy yendo Pero bueno Pero bueno No pasó nada No pasó nada Ya he encontrado Enderman 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Aquí Lo miramos fijamente Viene Le damos un golpe Otro golpe Y un golpe más Y no me ha soltado Ender Pearl Tío No Vaya basura Tío De Enderman Vaya basura De Enderman Tío Cogemos esto siempre 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 No sé si era El Enderman De antes Yo creo que No Creo que no De ahí No me lo creo Esto de aquí Es el bosque De los árboles Blancos Y Esto es una cueva Que no sé Donde carajos lleva Pero bueno Vamos a venir por aquí Y vamos a coger Un poco de estos bloques Los pilares No necesito Tengo un montón Las escaleritas Tampoco Las necesito La verdad También tengo Un mogollón Un mogollonazo Vale Listo Vale No Tengo que coger Todo esto Le cogemos Todo Chavales Todo 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 Lo que sea Bloque aquí El bloque Blanco Básicamente El pilar La verdad Es que no Lo necesito Tengo mucho Tengo un mogollón Vale Creo que he cogido Ya todos Los que hay No Aquí me falta uno Y ahora sí Listo Bueno no Aquí tampoco He cogido Este 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 Bueno voy a coger De hecho estos Ya de paso Cojo este también Y ahora sí Ahora sí que sí Listo Mi casa Si no mal me equivoco Está por ahí Por ese lado Así que bueno Seguimos por aquí Vaquita Ovejita Linda Mía Venga acá Vale ya tenemos 10 de lana Y creo que necesito 12 Así que vamos a seguir Matando Liberando Como dice nuestro Señor Vegetta 777 Liberando De su De su Cárcel Corpórea O algo así Decía Así que Listo 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 Esto sal No lo necesito Creo por ahora Así que Vamos a seguir Por aquí Creo que me va a Crashear ahora Enderman No 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 era Enderman Me he equivocado Me he equivocado Fallo mío Vamos a ir a dormir ya Al pueblo Y Bueno Antes comemos Cogemos también Los bloques Que tiene La estructura Esta de al lado Ok Y venimos acá Y Dormemos A ver Ay de verdad Nunca me deja Dormir En una Pinche cama A la primera Ok Chavales Listo Es que me iba con Mucho lag Usted señor Porque el celular Me da lag Cuando estoy grabando Ni la pinche Menor idea Tiene este señor No tiene Ni la pinche Menor idea Hueón A ver Listo 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 Como es esto Los bloques Que nos falta Que necesito Muchos Los bloques Estos blancos De cuarzo Para que ir al nether Si puedo hacer Esta huevada Si puedo Coger Los de estas Stru Hola Hola mi amor Hola mi amor Estas viendo No por Solo En serio Bueno esta parte Supongo que la quitaré Da mentira No la voy a quitar Vale Cogemos esto 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 Darle like Si habéis entendido Hola mi amor Estas viendo Solo En serio Vale Listo Vamos para casita A ver si vamos A algún otro Enderman Mientras Vamos a coger Pues La lana De verdad Que hay lana De verdad En estas estructuras Así que vamos a coger La lana Y también Los bloques Me estoy quedando Sin batería Y eso también Provoca lag Así que Voy a acabar Ok chavales No 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 hubo No hubo Crasheo Pero lo que si hubo Es que Me detuvo la grabación Porque Me dijo que no podía Grabar más de 4G O algo así Porque llevaba mucho tiempo Vaya el lag Me está dando Y es por La batería Vale Es por la batería Siempre que tengo Batería baja El móvil Me va con un lag Tremendo Vale Me va a 2 O 1 Un FPS Por hora Que digamos Cogemos rápido Los bloques Rápido Rápido Todos los bloques Que podamos Y vamos corriendo Para casa Y acabaré El episodio De hoy Lo más seguro También es que Haga otras cosas Más fuera de cámara Como ir a matar Más ovejas Más ovejas Perdón Más vacas Y todo Ya sabéis Vale Cogemos La lana Blanca La azul La verdad Es que no me interesa De esta manera Listo Con la espada Esta también Se coge la lana Súper rápido Eso es bueno Eso es bueno Y se agradece Y como os digo Igual quito más mods Para intentar evitar El tanto lag ¿Vale? Porque Tanto lag A mi No me gusta Me jode La experiencia De juego Como se dice Entonces Pues no No, no, no No me gusta Así que Vamos a tener que quitar Oh Este es un tipo Que yo lo llamo Estafador Me ha puesto Una pinche trampa Este huevón Ese pinche huevón Me puso una trampa Y ustedes la vieron Ustedes la vieron La trampa Que me hizo ese huevón La pinche madre Que le reparió Este huevón Conchitumare Por hacerme la trampa Le voy a matar A sus mascotas Si A sus dos mascotas Y a usted también Venga Póngame la cabeza ahí Que se la voy a cortar Listo Listo Por ponerme esa trampa Vale Ahora A ver Quitamos este bloque Y nos Fuimos para casita Chavales Ya veis que Así es como Hago yo Para conseguir Pues todo 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 Los bloques Igual voy Más a conseguir Más bloques De los que os estoy diciendo Pero fuera de cámaras Todo Vale Ya que es muy aburrido El tema de quitar bloques Y todo Y no creo que os vaya a gustar Así que nada Chavales Vamos a poner esto Ya tengo muchos bloques Ahora que lo veo Tengo muchos Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Chavales Y espero que os haya encontrado Porque siempre se me gira Este horno O sea Le doy Y pum Se gira Bueno No pasa nada No pasa nada Espero que os haya gustado Chavales Que Este episodio Que conseguimos muchas cosas Como niveles Infinitos Que por cierto Se me acaba de crashear Y bueno Nada más que decir Chavales Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Que no me dejan hacer nada Ahora chavales Se me ha crechado Chao